Pero eso de Yahshua HaMashiach, desde luego Pero eso, dicen algunos, se refiere solamente a la salvación No, se refiere a la sanidad del cuerpo Vamos a Isaías, a Isaías 53 No me preguntes, lo que sí te voy a pedir, favor, amado ¿Por qué algunos se sanan de asma? He visto que todos se han sanado Pero de otras enfermedades, no me preguntes ¿Por qué unos sí se sanan y otros no? Solamente hasta que estemos en la Nueva Jerusalén Le podremos preguntar al Rey, ¿Por qué nos sanó alguna persona? Y siempre va a haber un por qué O para qué Ya aprendimos Aleluya En Isaías 53, versos 4 y 5 ¿Lo tienes? Dice el verso 4 y 5 Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido del ojín y abatido Mas, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Repite, y por su llaga Fuimos nosotros curados Entonces en el cristiano evangélico Dicen común, dicen Bueno, aquí no se refiere a la sanidad Se refiere a la salvación No, se refiere a la sanidad del cuerpo Del cuerpo, específicamente del cuerpo Entonces los que no creen en el mover del Ruajacodes Esto es muy importante Los que no creen en el mover del Ruajacodes Que da poder Porque lo dice Yashu HaMashiach Según Yashu HaMashiach en Hechos 1, 8 Dicen, bueno, entonces se refiere a la salvación Y aquí no tiene que ver nada con la sanidad física Pero vamos a ver que dice Matiyahu El Mateo Vamos a ver que dice el Mateo 8 Y eso lo hemos ministrado en otros temas de De medicina, por así decirlo Temas médicos Mateo 8 Verso 16 y 17 Vamos a entender Que es para la sanidad del cuerpo Aparte es la salvación Aleluya Entonces, ¿quién tiene Mateo 8? Matiyahu 8 Verso 16 y 17 Y cuando llegó la noche Trajeron a él muchos endemoniados Y con la palabra echó fuera a los demonios Y sanó a todos los enfermos Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Yashu Cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades Y llevó nuestras dolencias Y eso te remite a Isaiah 53, 4 Lo que acabamos de leer Entonces Usted, amable, escucha Que está oyendo esta grabación Si usted tiene asma Le recomendamos de parte de todos aquí Uno, hacer teshuva Es decir, hacer arrepentimiento Apartarse de sus pecados Romper maldiciones No según lo que yo diga No es mi doctrina Sino lo que dice la Torah El Brijalashah El nuevo El antiguo y el nuevo pacto Y eso usted lo encuentra En Liberación 1 Y Liberación 2 Contácteme Y con mucho gusto Lo voy a atender Por medio del correo Electrónico O bien al teléfono Que usted ve en la pantalla Ahí en la misma página De internet Y con mucho gusto Yo le diré ¿Qué hacer? Pero Le comento Que tiene usted que creer En Yahshua Hamashiah Y renunciar a todos sus pecados Porque mucha gente Habla O escribe Correos electrónicos Para pedir oración Y eso está bien Pero la gente No se quiere arrepentir No quiere apartarse De sus pecados No quiere obedecer A Yahshua Hamashiah No quiere guardar El Shabbat Ni las fiestas No quiere entrar A todos los pactos O a los pactos Que Yahweh hizo Por ejemplo Con Abraham Que es la Milah Entonces solamente Quieren las bendiciones Pero no Las condiciones Usted tome todo Arrepiéntase de sus pecados Aparte de sus pecados Y usted amado Roy Que me escucha Puede usted ministrar Liberación en el nombre Bendito Yahshua Hamashiah Imponer las manos Usted tiene que estar En Tedushah En santidad Ungir con aceite Como lo marca El Brit Hadashah Y los demonios Se irán de esa persona Esta enfermedad Conclusión Es netamente demoníaca No tiene otra explicación Se pueden sacar Análisis de sangre Y podemos ver Sustancias alteradas Podemos sacar Una radiografía Y lógico Los pulmones Van a estar alterados Va a haber flema Retenida ahí Moco retenido Etcétera Podemos dar inhaladores Lo que había yo dicho Oxígeno Etcétera Etcétera Broncodilatadores Y demás Pero no se alivia El enfermo Porque es crónica Es duradera Según Debarín Deuteronomio 28 Entonces Nosotros le deseamos De aquí De parte de esta Que a lo mejor Atrévase a creer En Yahshua Hamashiach Y en el mover Del bendito Le deseamos lo mejor Le deseamos lo mejor Shalom Paz y bendiciones O menos O menos De aquí De aquí